Peor es no poder amar, ¿no? Ay, ¿y usted cómo le va a ayudar? A menos que usted... ¿Qué? 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 Usted es enamorada de la señorita Daniela, joven. Para mí que hace tiempo que usted siente algo por ella. No sé, Dolores, siento que sigo como perdida. Como si nada me llenara. Mira, pero si eres una gran abogada, una chica inteligente y además linda. No, viejita, yo hablo de otra cosa. De la motivación que te da el amor, el sentirte amada. Ah, no me digas que sigues pensando en el sinvergüenza ese que engañó a tu mamá. Y que te rompió el corazón. Mira, ni es un sinvergüenza, ni yo sigo pensando en él de esa manera, ¿ok? Bueno, bueno, pero no te desesperes. Ya verás que con el tiempo el amor llegará, hija. Yo no me engaño, Dolores. Ningún hombre podría fijarse en una mujer como yo. Soy una inválida, ¿me entiendes? Tienes que dejar de sentirte menos que las demás personas, hija. La primera que tiene que quererse a sí misma eres tú. Ay, hablas igual que mi mamá. Siempre he pensado que tu madre tiene razón en las cosas que dice. Pues ahora no la tiene. Está esperando noticias de una clínica en Suiza. Está empeñada en llevarme allá para hacerme examinar por una especialista. Yo le he dicho que es inútil, Dolores. Pero mi mamá está ilusionada con la posibilidad de que vuelva a caminar. ¿Y tú no? Bueno, yo no quiero desilusionar a mis papás. Por eso si es así, yo voy a ir con ellos a Suiza. Pero ¿sabes qué es la verdad? Yo preferiría quedarme aquí con la gente que quiero. Los voy a extrañar mucho a todos. A ti, a Gabriel, a la tía Susana, a Carmen. Hasta a Úrsula voy a extrañar. Ay, cara. Y ni qué decirte a mi tío Miguel. La Coti está viniendo todos los días a preguntarme que si Machito viene por acá, que si ha visto a Machito y un montón de cosas. Eh, mejor no le digas nada tú. No quiero tener problemas con tu hermana que últimamente está muy reclamona. Le tengo que bajar los zumos ahí. Uy, uy, uy. Mejor trae a mí una chilita. Ok. Aguanta, aguanta, aguanta. Mejor dile a la china que me traiga la chilita. Ay, qué pena, leíto contigo, pero lo que pasa es que la china ya no trabaja aquí. Se fue. ¿Se fue? No entiendo. Tranquilo, papá, no te arrebates. Tranquilo, mamá. Uy, hermano, ¿cómo que tranquilo? Si la china es mi mujer, no se puede abrir a ninguna parte. Ah, ay, verdad. Bueno, lo que pasa es que a tu mujer se la llevó un tipo que la va a tratar bien, que le está dando un apellido. Bueno, la china se lo merece, pues, ¿no? Chau. Ya, síntate, síntate, Leo. Tranquilo nomás. Hacemos las cosas cuando suceden. Negra, trae una cerveza igual, ¿ah? No, hermano, es que... Es que tú no entiendes, compadre. La china es mi mujer. No puedo creer que se haya quitado con un imbécil porque el imbécil le dijo que se iba a casar con ella. Mira, Lito, te voy a dar un consejo, hermano. Tranquilízate primero. Escúchame. Si le vas a comprar la casa, comprele la casa a otro tipo de mujer. No a una como la china. ¿Te das cuenta? Ella está buena para pasar el rato. Un toque nada más. Pero para amar de tus hijos no, pues, hermano. ¿Y tú sabes a lo que me refiero? Compadre, a mí la que me gusta es la china. ¿Y Fátima? Ella fue tu enamorada de toda la vida. Y déjame decirte que cada día está más linda. No sea tonto, Leo. Fátima es la mujer que necesitas. A ver. Anda, mi amorcito, come, por favor. Mira que tú, Fátima, se va a poner triste. Ella te lo preparó con mucho cariño. Anda, cómetelo. Cómetelo. No, no. No importa. ¿Cómo que no importa? Ay, ya está bien. No te molestes. Tengo algo que nunca falla. Ve, mi amor, ve. Le voy a contar un cuento. Y mientras come, a ver, ve, mi amor. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Qué? ¿Quieres comer? Ven, 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 ven. ¿Puedes? ¿Puedes? Hola. ¿Qué? Ah, con permiso. ¿A qué has venido? Venía a pedirte perdón, Soledad. Quiero saber si estarías dispuesta a olvidarte de todo, Soledad. Y perdonarme. ¿Estás cómodo? Me siento bien aquí. Sé que me voy a recuperar pronto. Si haces todo lo que yo te diga. Prometido. Aquí está lo prometido. ¿Quién lo diría, Violeta? ¿Quién iba a pensar que algún día usted terminaría cuidándome? Vamos, coma. Que el doctor dijo que tenía que alimentarse bien. Bueno, yo me tengo que ir para la casa. Tengo que traer algo de ropa para papá. No te preocupes que aquí tiene suficiente. Además, no va a ir a ningún sitio hasta que se mejore. Y espero que sea muy pronto. Estoy seguro que sí. Tú lo vas a cuidar muy bien. Tavo, ¿sabes que puedes quedarte aquí, verdad? Hay un cuarto disponible. Y tanto tu padre como yo estaríamos muy contentos de tenerte con nosotros. Sí, pero no quiero dejar la casa sola. Prefiero estar allá, de verdad. Bueno. Pero puedes quedarte aquí cuando quieras. Gracias, Eva. No te preocupes por mí. Estoy contento con que papá esté cómodo. Que esté feliz contigo. Solo... Solo lamento haberte tratado tan mal, Eva. Olvídalo. Lo importante es que ahora nos entendemos. Y que entre los dos le vamos a hacer la vida más agradable a Octavio. Yo sé que he sido un egoísta. Y muchas veces he pasado por machista, como me lo has dicho. Y sé también que cometí un error. Porque jugué con tus sentimientos y jugué con los sentimientos de Rafaela. Y sigues jugando con eso. No, no. Claro que sí, claro que sí. No, no, porque ya yo... Soledad. Tú vienes aquí a hablarme, a pedirme perdón y te vas a casar con ella. Ya yo hablé con Rafaela. Le expliqué todo, le conté toda la verdad. Le dije que te amaba. Que no te he podido olvidar y que tampoco lo voy a hacer. Y que soy capaz de hacer cualquier cosa que voy a luchar por ti para reconquistar nuestro amor. No, 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 no. Entiéndeme. Basta, basta, basta. Pero por favor, Soledad. Es mejor que te vayas. Pero yo solamente quiero hablar contigo. Por favor, yo te pido, te ruego que te vayas. Por favor, Soledad. Entiéndeme. En este momento yo no puedo pensar en nada más. Mi mamá estuvo a punto de morir. Todavía sigue estando grave. Yo lo sé. Por eso estoy aquí. Porque sé que es un momento muy difícil para ti. Sé que estás muy sola. Y quiero apoyarte. Quiero estar contigo, Soledad. No, tú no puedes estar conmigo. Tú no me puedes apoyar. Tú no debes estar aquí. Tú no puedes aparecerte en la clínica. Entiendo una cosa. Mi mamá está muy disgustada contigo. Tu presencia podría empeorar su estado. Está bien. Yo por ahora voy a esperar, Soledad. Pero yo estoy seguro que voy a convencer a tu mamá. Ella va a entender algún día que este amor que yo siento por ti es verdadero. Y que nada ni nadie puede luchar contra nosotros. Claro que, compadre, no se ha quedado. Lo que tiene que hacer es buscar a Fátima. Hermano, no es que se ha quedado. Lo que pasa es que Fátima mía no me interesa. ¿Por qué no te va a interesar? Está más linda la condenada. Pero yo no quiero nada con ella, compadre. Además, estoy seguro que Fátima está metida con mi hermano. ¿Con el toque? Para que veas, pues, compadre. Parece que esa vez perdí, Bruno. Me quedé sin soba y sin cable. En serio, Diego. No sabes cuánto te agradezco todo lo que has hecho por mi mamá. Tú sabes que Doña Alma es como una segunda mamá para mí. Yo no iba a permitir que nada malo le pasara. Pero eso sí, debo reconocer que me la puso difícil. Porque tu mamá dejó que su enfermedad progresara demasiado. Pero tú la salvaste. Gracias a ti ella está viva. No, gracias a ella misma, que su organismo es de hierro. Ahora solamente tiene que cuidarse. Y para eso, ustedes son de vital importancia. Tienen que darle mucho cariño. Y cero preocupaciones. Su corazón todavía está débil. Sí, no te preocupes. Nosotros la vamos a cuidar muy bien. Es más, ahorita voy a ir a ver. No te quiero quitar más el tiempo. Ay, tú sabes que yo tengo todo el tiempo del mundo para ti. Gracias. Diego, eres muy bueno. No sé qué hubiéramos hecho sin ti. Eres el hombre más bueno del mundo. Nunca pensé que terminaría aceptándote. Pero mírala.